Y que nos da bronca sobre todo, que sucedan estas cosas. A esta altura de la vida, ¿no? Del año que llevamos, tener que contar estas cosas y que realmente pasen. Te voy a contar rápidamente de qué estamos hablando. El fin de semana pasado ocurrió algo horrible, tristísimo, con mucha impotencia, bronca de tener que contarlo, que se hizo viral el miércoles o el jueves. El sábado pasado, en Rodeo del Medio, en el departamento de Maipú, unos trabajadores que viven en una finca de nombre Sánchez, ellos viven ahí hace un par de años, ellos son de Bolivia, viven en esa finca porque viven ahí, se encargan de... Miren, es lo que estamos viendo ahí. Y ellos trabajan en la tierra. Ellos trabajan en la tierra, en el cultivo, exactamente. El video que estamos viendo ahí es el hijo y el padre, dos personas que trabajan ahí en esa finca, y el dueño de la finca, que los está... Si estás pensando que los está pisando, sí, estás en lo correcto. Los está pisando con el tractor. Ellos están apoyados contra la reja. Y te cuento por qué pasa esta situación. El sábado pasado, si ustedes recuerdan, llovía mucho, hacía mucho frío. En la mañana los llaman por teléfono y les dicen que llegaba un camión con zapallo. Tuvieron que salir a trabajar el hijo y el padre. ¿Qué fue lo que hizo la madre? Le pide a la hija que vaya a filmar en la situación que ellos estaban trabajando. Están trabajando con lluvia, con frío, no son las condiciones óptimas para trabajar. Cuando llega el hijo del dueño de la finca y ve que estaban filmando, se enoja con la hija más chica. Su hermano la sale a defender. Empiezan ahí unas peleas, insultos, golpes, lamentablemente golpes. Muy agresivo. A lo que el dueño de la finca decide echarlos de la casa porque ellos viven ahí, en ese lugar. Claro, mirá, como que les quiere tirar el portón de la casa. Les quiere tirar el portón como para echarlos. ¿Por qué no se quieren ir? Porque no tienen a dónde ir. Y peor, tristísimo, porque este señor nunca les pagó lo que les corresponde. Les debe más de dos millones de pesos. Y esto, escuchá, porque es tristísimo, lamentable y yo no puedo creer que pase. Les hizo firmar un contrato aprovechando de que ellos no sabían leer, en donde ellos como que rechazan el pago. No te puedo creer. Sin saber que ellos no sabían. ¿Viste cómo decís? Tener cuidado con la letra chiquita. Se acudechándose de la vulnerabilidad de ellos. De trabajo de una familia que viene de otro país, que viene a trabajar, a apostar, a trabajar en tu lugar, en tu fuente de trabajo. Y pasan estas cosas, es lamentable. Pero te quiero contar que este caso no terminó acá en las redes, ni contándolo nosotras en un programa de televisión, en un noticiario, seguramente en diarios de muchísimos lugares. Este señor fue imputado por lesiones y amenazas. Así que este caso ya efectuó la fiscalía, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar obviamente en los últimos días contándole cómo sigue todo esto. Esto no ha quedado acá en un medio de comunicación y en algo que después queda en la nada. Quedate tranquilo, que sé que estás sintiendo lo mismo que nosotras, esta impotencia y decir, ¿qué va a pasar con este señor? ¿Va a quedar impune? Te aseguro que no. Estos casos no quedan impunes y seguramente sean una ventanita para despertarnos y darnos cuenta que estas cosas siguen pasando y que no pueden pasar porque somos todos iguales y todos trabajamos para ganarnos la vida. Esto es lo que quería... Es una situación horrible, pero bueno, menos mal que quedó registrado. Eso, totalmente. Porque si no, ellos no tendrían manera de defenderse, recurrir a la justicia, decir, mirá cómo me están tratando. Menos mal que lo pudieron firmar, la verdad, pero sí, es una noticia sumamente triste.